El billete al limón, la pesadilla del profesor, un par de juegos con cubos de Rubik y quizá la carta al pañuelo, la carta al zapato... En fin, no me digáis que no es difícil ser original en la magia de escena, magia general. Pues bien, hoy voy a traeros un libro que os va a ayudar un poco a renovar ese repertorio. Es un libro llamado Novedades mágicas y trucos de mi repertorio, de Agustín Daroca. Bueno, es un libro publicado en los años 60, muy difícil de conseguir, pero es que el hecho de que esté publicado en los 60 nos hace pensar que lo de Novedades mágicas ya no son novedades. Pero sí es cierto que aparte de efectos que todos conocemos que pueden estar entre estas páginas, hay muchos efectos muy originales que yo nunca he visto en escena y creo que tienen bastante potencial. Siempre digo que hay que escarbar en los libros antiguos, por ejemplo los de Fioró, algún libro aleatorio que encuentres en una tienda de segunda mano, la enciclopedia de Armenteras o incluso en el libro más antiguo escrito en castellano sobre magia. Ahí puedes encontrar efectos de magia que si los vas cambiando un poquito puedes convertirlos en una pieza moderna. Bien, es cierto que es una tarea bastante complicada, hay algunos efectos de aquí que es que hay que trabajarlos mucho para darles esa nueva vida. No obstante, en el libro de Agustín Daroca tenemos piezas que ya están casi acabadas. Es un libro de los 60, tampoco es tan tan antiguo y en él podemos encontrar efectos que se nota que han visto escenario. Se nota que han sido utilizados y de hecho yo os recomendaría que al leerlo les dices una oportunidad. Es cierto, es cierto que hay algunos efectos, como aquí tenía uno marcado, que bueno, utilizan una caja china con letras chinas y demás, que bueno, queda un poco raro con una magia moderna, pero le quitas las letras chinas, le cambias un poco la caja y ya está hecho el efecto. El engaño es el mismo y os juro que son súper actualizables y a mí me ha encantado. Sí que es cierto que me ha costado leerlo y no sé si es la forma que está redactado o el calor del verano, que también puede haber ayudado, pero tardé en leerlo, lo mezclaba con otros libros que me gustaban más, pero al final la conclusión que saco es que es un libro muy interesante. No es muy común tampoco ver libros de magia de escenario, cuesta. La mayoría de efectos de escenario moderno se compran por individual, las instrucciones, las ideas, puedes leerte el Tarbel efectivamente, puedes leer algunos libros que están más en la literatura inglesa, pero la magia de escenario es una magia difícil de encontrar en la literatura. Así que, oye, esto es una maravilla. Sí que es cierto que hay otros libros actualizados de los que ya hablaré, porque voy a hacer spoiler, ya tengo 26, ya lo leí y está súper bien, ya hablaré de ellos. Aquí sí que tenéis magia de escenario moderna, tenéis otros muchos libros, pero lo interesante de esto es que es un libro de los años 60. Tampoco quiero aburriros con detalles de cuántos efectos hay, qué efectos hay, son efectos de magia, magia general. Y, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante es que aquí no hay mucho de magia mental, sino... sí que lo hay, sí que lo hay, pero a veces la cuestión de elegir un objeto, por ejemplo, se hace para darle inocencia a ese objeto y utilizarlo para un acto mágico. No son predicciones, traspredicciones, traspredicciones, que a veces se nos olvida eso. Yo creo que, por lo que veo en algunas actuaciones, que tiramos a la magia mental como la salida rápida, pero todas estas técnicas se pueden aplicar a muchas otras cosas, así que eso hay que tenerlo en cuenta y aquí te lo viene a recordar desde el pasado. En fin, es un interés, hay muchos otros efectos y reflexiones que te salen al leer páginas antiguas. Bueno, pues este libro es muy interesante, pero, ya lo siento, es un libro muy difícil de conseguir. Yo lo tengo gracias a la Biblioteca del Círculo de Ilusionistas de Cantabria, que lo prestan si eres socio, pero es un libro que, por lo que está buscando en internet, hay alguno a la venta, pero son caros, son caros, y entiendo que esto en su día no costaba tanto. Así que si tienes la suerte de poderte hacer de alguno a segunda mano, corre porque los hay ahora, pero vamos, que esto es una pieza casi de coleccionismo, que me da pena porque voy a tener que devolver y no es mío. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, sé que igual no han dado en tanto detalle de qué efectos hay, pero bueno, cualquier duda que tengas, todo lo que quieras saber, lo dejas en comentarios, te suscribes, das like, haces todas estas cosas que sirven para el mundo de las tecnologías y te agradezco un montón que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima review. ¡Chau!